hay 2 centímetros porque vas al gym eso es normal hermano o sea ya wey déjate de cosas y ya juega ya gáname y vete a dormir porque si no tienes enfadado por juega ¿te has dado en centrum o qué? es que te da miedo hermano ¿tienes miedo? admítelo wey ¿quién tiene miedo por juego? di que eres M8 pene y te gusta el pene y ya no jugamos pero di eso no a ti hermano ¿quieres chupar mi verga? ah ¿te gusta eso? ¿quieres chupar mi verga? ¿tú no quieres decir eso? ¿qué rollo crack? ¿qué raro? ¿se dan cuenta como todas las personas que no son de esta región siempre tienen que nombrar mi bicho gente? como al Vicenzo siempre tienen que sacar su lado oscuro ¿no? o sea ¿qué rollo? a lo mejor es si yo si yo siempre si yo muy bueno siempre siento en el idioma de español me voy a decir palabras muy buenas para ti porque tú no mereces las más palabras buenas ¿me entiendes? ya déjate de cosas y juega hermano ya no des asco wey no decepciones a tu público ¿no eres no eres M8N el que mata uno versus ocho treinta y dos personas en clasificatoria ¿o qué tienes miedo? ¿de que te desmienta de que matas ¿te da miedo? ¿te da miedo? ¿por qué tienes miedo? ¿por qué tienes miedo? ¿estás jugando Free Fire? soy la más persona muy buena en jugar este juego en jugar uno uno por segundo uno en PPP es que no simplemente lo soy lo demuestro entonces en el final ¿quieres chupar mi perca o no? es muy bueno pues es casi que 20 centímetros no tengo los mismos gustos que tú hermano tú vas a traer a tu novio ¿no? para que te sientas seguro pues traele no, no, no entonces ¿quieres chuparme perca? sí, sí, es verdad es verdad sí, sí, sí qué reo con estas personas también raro los árabes ¿no? ahora entiendo por qué les pasa lo que les pasa que o sea literal su intelecto es demasiado bajo qué buena qué buena México sin ti qué buena México sin ti diablo qué difícil oye Coach Coach Mare es tu amigo M8N ah espera, espera hola hola ¿qué chupar? hola ¿qué chupar? ¿qué chupar? no, chupar paki, paki paki aquí ¿qué chupar? ¿qué chupar? no, no ¿qué chupar? ¿qué chupar? no, chupar no, chupar qué malo eres porque los árabes son malos porque estamos árabes porque estamos árabes son malos el único pp que se van a ver ustedes hoy no, no, chupar no, no, chupar no, chupar la chorrita free fire solo eso ¿qué tal cracks? ah, o sea ¿estabas traduciendo o estabas hablando? no, no estaba traduciendo lo que ¿quieres chupar mi bebé o qué? ¿qué rollo con esta gente, bro? me voy a dar un puto asco qué mala qué mala qué mala te llega verga a tu boca verga a tu boca pero LL tienes miedo de así haz lo que tengas que hacer y ya cierra el maldito chico tú también tío es que el que viene te come el que de Vincenzo todos te comen hermano todo lo tuyo para lo que sirves es una basura te sacaron de la mierda ahorita ya te vas a crecer tiene rabia papi es tu maldito trabajo yo creo que él tiene Down syndrome anda acá con un joven aleve las penes pero LL el pequeño aquí en el server mira te ha comido papi te ha comido en tu juego tu maldita vida que es Free Fire ¿sabes? oiga papi que no coño pero si todavía no has jugado si hermano si no pasa nada yo no como que me conozcan mira Kochmar viniste a hacer algo para para revisar a este crack o vienen a tirar mierda porque si es para tirar mierda yo hoy es sábado tengo cosas que hacer yo también bro yo también estoy con el M8 y él está diciendo cosas basura sobre árabes y todo eso no tiene que ser racista no lo que pasa es que tienes que yo soy árabe yo soy árabe y los que te siguen también son árabes que te ven están ahí hay gente que te ve que es árabe viven en no bro pero yo no soy pero escúchame yo no tengo nada yo aquí soy imparcial bro yo aquí soy el de la sala yo también estoy aquí para traducir el M8N si quieres entonces vamos no dice estos árabes de mierda y tal esas cosas sabes bro pero dile tírale a él como mexicano también que le hago mexicano que me tienes eres una escurria al lado mío no tienes nada lo que tengo y nada vas a tener apúrate es tu maldito trabajo estoy hablando con Celica estoy hablando con Celica bro dime Celica entonces van a revisar a Elegant y todo el rollo para que se puedan jugar o que rollo si es eso voy a traer voy a traer un amigo mío ok tú te piden es que se llama él mi hijo es un ay Dios mío lo siento Celica lo siento bro no bro no te preocupes lo que pasa es que ten en cuenta que yo soy imparcial yo estoy aquí para verlos ustedes jugar y no puedes decir que yo me ponga de tu parte ni me ponga de parte de Elegant si ustedes se tiran mierda ya sé de ustedes dime yo también estoy para eso sabes bro yo estoy aquí para que pase todo bien nada más de eso él está se ha juntado todos bro no puedo estar así callado sabes no claro pero bueno es eso bro aquí lo que queremos es que juegue es el mejor todos te apoyamos hasta te compartan ay Dios mío vamos campeón tú puedes todos te apoyamos campeón ¿quieres que te hable así o qué mamá huevo? no tienes no tienes no tienes no tienes que hablar con este tema con tu papá con tu padre papá déjalo 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 que es la única cosa que es así no tiene nada no tiene contenido de nada bro cuando hagas algo hazlo mejor siempre hazlo que se pueda hacer nada más que insultar a otro youtuber no tienes nada más cosa que solo insultar a otro youtuber y pelear y vas con otro y te peleas ¿vamos a jugar o no? sí 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 estoy esperando para que puedes enviar el link en mi amigo porque cuando lo envío yo me dice que no se puede es un error o no sé qué pasa crea dile que dile que mira dile que se una desde el discord normal bro discord.gg celica ¿entiendes? en el link o sea del link ok bro claro el link celica el canal es celica tal cual en discord sí sí bro claro sí sí bro claro ay ay dios mío amigos necesito un favor de toda la comunidad necesito que me presten atención acabo de fijar un link que es el de steak necesito ayuda de toda la comunidad para que se registren en un semicódigo celica ff por favor entre y regístrense para poder seguir haciendo los torneos y eventos con mucho dinero para la comunidad se lo agradecería de todo corazón oyeron el plus tag el MSI 4 entonces no puedo que juegue en el plus tag 5 bueno podemos llegar a un acuerdo jugamos en esta región así cada quien con su plus tag y en la otra ya te juego con el 5 no pasa nada hermano ahora no pasa nada sí que no entiendo que ay dios mío ay ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío mira Elegant y es verdad eso lo de que estabas gordito aquí cambiando el tema un poquito que rollo con ese ticto bro Dios mío si eres si eres tú ese lega Zelika porfi hermano puedes moverle me ha dicho ¿a quién? ¿a quién? a Paki P-A doble K ¿en qué canal está? no, no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo Paki ah ya lo vi ya lo vi entonces él va a jugar con el MIMS A4 ¿es verdad? oh ahí está Paki desmuteate bro el mic el mic el mic el mic el mic el mic vamos a regresar a él bien cheeque el mic es que lo veo Dios mío ¿le mic sí? ¿sí? 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 por favor hermano puedes hacer un stream para ver las cosas te vamos a pedir ok bro compártela ahí para que para que se pierda esto una vez ya está compartiendo ah si tienes un antivirus tienes un antivirus no lo descargo descargo un antivirus si lo tienes si no por favor puedes descargarlo lo descargo si no te descargo para que malware 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 byte se llama así malware byte no no pero no 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 mi hermano ¿qué tal Zelica? todo bien bro personal, personal sí bro, me gusta lo que haces personal te seguimos desde el medio oriente hermano Dios sí hermano, nosotros respetamos a la gente que es leyenda sabes, como tú muchas gracias es lo que hay bro y yo no creerlo, nadie me da el respeto que me merezco Zeli vives aquí en España ¿no? sí, en Canarias yo en Madrid super, Madrid es muy bonito sí bro, yo creía que estás en Barcelona no, Barcelona no me gusta para pasear, pero para vivir ni loco y ahora ¿y ahora chaval? voy a telesarga ¿cuál es el scan? haz un scan ahí o sea, get started el scan bro y gente no grabe en pantalla por lo que pueda salir ok no grabe en pantalla repito ¿qué? dale Star 3 eso, dale ah ok le doy a acceder todas mis cuentas sí, eso lo que va a ver es que si traes si traes un power un DDL o algo al lado al primer cuatro cinco ah pero ahí se va a ver ahí se va a ver a lo mejor son estos no borré nada al mejor cinco al mejor cinco al mejor cinco sí no borré nada espera, pero no ha ganado ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué era? no borres no borres no borres nada no borres nada ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pero espérate me ha hecho N espérate te alteraste espera tu momento era era locación era locación esto esto les voy a explicar mira entra en location location bro L puedes darle en location a cada una ok ajá ¿dónde? ahí ahí está ¿edخulte en mi cara barrio? no 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 ¿por qué no 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 salió el panal gente ah ah no 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 es que es que quiero ver lo que es es que voy a ver la 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 Esto es Mira, mira Eso es porque no tiene antivirus Es porque no tiene el antivirus por defecto Vale, vale, bro, vale, mira Registro, es del registro Ok, bro, mira, queremos saber Lo que escriba Mira, mira, mira Mira cómo está haciendo, entra en el stream de Paki Y haz cómo lo está haciendo él A ver Ah, sí, quiere saber lo que se escribe ahí Esa frase entera quiere leerla él, ¿sabes? Ah, ok, ok, ok A ver, déjame ver ¿Dónde dice location? Aquí, ¿no? Entre location y object type Entre ahí hay una línea Ahí, 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 brud Subele un poquito más la calidad, Elegant, si puedes, por favor Aquí estamos viendo HD, eso ¿Oíste? Subele un poquito más la calidad en Discord No tengo, no tengo el Pero esto está, esto es Este canal tiene nitro Una de las cosas Ah, ah No, es que también Celica le ha dicho lo mismo Que suba la calidad Porque no podemos ver esto Porque él no tiene el nitro, creo No, pero el canal Pero el canal tiene, Elegant Canal tiene Ok, déjame Por eso te digo Aquí te va a dejar No, pero mira Escúchame Escúchame Ahí dice que tiene 2K Fíjate En la transmisión 1040 por 60 FPS Deja de transmitir Y va a darle otra vez A ver, Elegant Para que se reinicie Pero no muevas No te vayas de ahí Ah ¿Cómo te brujo? Deja de transmitir La pantalla Y vuelvele a transmitir Elegant En Discord Ahora dale otra vez Escúchame No m % y aquí dice DonatoFF ah no, dice DontoFF Donato Dontofer Dontofer amigo, recuerden que si usted no me sigue no sale en su comentario en mi directo oyeron cracks aquí ah ah hablo que no! Ante hispater disque dure mac ah 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 Entra en el firma 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 Cracks, dígale a todo el mundo que se met... Podemos leer, la calidad está... Pues haz algo Entra en el anidez Que se pase un anidez y te pase y entres tú en el anidez ¿Ahora qué me dirás aquí? Anidez que es muy chiquita Mira, que él te pase el anidez Escúchame, que él te pase el anidez Y tú mismo ves todo transmitiendo pantalla Tiene mal internet, hermano Tiene el mal internet Es que... Pero ahí lo que dice Es pura cosa de Windows Pero no tiene nada de Free Fire, ¿entiendes? Ahí dice... Seguriti, seguriti, seguriti Pero, Jelica, te digo una cosa, hermano Los que juegan con hacks Siempre no tienen antivirus Esta es una cosa Sí Esta es una de las cosas Pero ya tengo este... Sí, pero escúchame, escucha Kochmar, mira Préstame atención, mira Ahora mismo estamos antes de iniciar la partida Entonces, lo que se tiene que hacer Tú mismo me estás diciendo eso Si lo que juegan con hacks no tienen antivirus Entonces, antes de que él juegue Yo se lo dije a M8N Hacemos todo lo que sea necesario Para que te garantice Un juego justo ¿Entiendes? Es Kochmar Sí lo sé, bro Lo sé, lo sé Y al final de M8N ¿Qué va a decir? ¿Se juega o no? No, no Vamos a hacer todo Mira, escúchame Vamos a hacer Vamos a hacer todo lo que sea necesario Para garantizar El juego justo Pero él tiene que jugar Que piensen Porque Esto ya tiene más lógica Ya tengo antivirus mejorado Bueno, este antivirus mejorado Va a detectar Va a detectar Cuando yo reinicie Cuando yo reinicie Porque tu paranoia José, bro Muchísimas gracias por esa suscripción, crack Te lo agradezco de todo corazón Ya no lo va a dejar ese antivirus Ya voy a perder Voy a perder, hermano No, no, no No es eso Porque Porque mi carpeta de optimización lo borró Bro, no es por nada Kochmar Kochmar Yo no uso antivirus Oíste, mi rey No es por nada Yo no uso antivirus O sea, no todos usan antivirus Y yo no juego Y yo no juego Ni nada Y yo te puedo transmitir mi pantalla Que no tengo antivirus No puedes exigirle a una persona Que por qué no tiene antivirus ¿Entiendes, mi rey? Entonces no es algo válido Entonces yo lo que te intento decir es Que vamos a activar 50 antivirus Si tú quieres Y vamos a activar Todos los programas Que sean necesarios Para que garantice Un enfrentamiento Limpio ¿Entiendes, Kochmar? La única cosa, hermano Que necesitamos ahora Es que puede él subir la calidad Para poder leer lo que tiene ahí Pero por eso te pasamos El M8 ¿Y qué mucho? En él le mandamos Coño, pero entonces No me ayudas, crack Es que no están accediendo a nada No tiene, no tiene Entonces entras tú Entonces entras tú Kochmar Entras tú Y transmites Lo que veas En el anidez de Elegal Y tú mismo Sigues Las instrucciones De tu amigo Paqui Entra en el C, hermano Entra en el C Entra en el C Windows Sí, hermano A ver Ya sé aquí Windows ¿Es en el C En el C En el C En el C 32 al 32 ¿Y acá C Hace un screen Hermano Hace un screen Y envíanos A esta A la que tienes Abajo Lo de abajo Lo de abajo Todo lo que estaba ¿Esto? Sí No, no, no O sea Esos documentos Que están Toma una screenshot A la pantalla Hace un screen Y envías No sé cómo Tomar screenshots Pon lightshot Descargate lightshot Ok No, no, no Solo tiene No, no, no Tienes No tienes Que descargar Control Windows Ese sí lo he usado No tiene que Solo control Windows Ese ya está Lightshot Y ya está Mira Mira, bloqueó Hasta el Lightshot Tiene archivos Mira, ya lo detectó Aquí detecta todo Este Windows Mejorado Mira, lo puedo hacer Mira, lo voy a leer Aquí dice M8pene Le gusta No Te gusta Me verga Te gusta Me verga ¿Qué? ¿Eh? Me alegro Me alegro Que tú me gustas Me verga Me alegro Professional Rejedit No, el regedit Me encontraron el regedit Gente O sea Nah, ya Déjense A ver Ahí 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 Espera 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 ¿Qué es lo que te apague? Y si envía Hace el screen Y enviáselo Hermano Que lo vea desde TikTok Ahí Hay más calidad Ahí ¿Qué es lo que te apague? A ver Mándale la captura Es que yo no puedo estar Haciendo todo Pues también Gente Si dicen que ya no ven Mirando esto Nah, man Pero hermano ¿Por qué no usas Antivirus y ya está? Ah, pues ya tengo uno Mira Ah, por eso Han encontrado cinco cosas Sí Pero no tiene nada Que ver con el juez Escúchame Coach Una cosa Que le gamba Contenido interracial Y cosas así raras Puede que Él le tiene Dos discos duros ¿Sabes? Esto es una de las cosas Sí, pero escúchame Coach Vamos directamente al grano Dile a tu amigo Paqui Que existe la posibilidad De activar un hack Mientras el antivirus Está activo Pregúntale eso ¿Qué? ¿Qué es? Dile que si existe La posibilidad De hacer trampas Si él tiene el antivirus Activado Sí, ¿no? Sí, ahí Dice que sí Puta Pero qué difícil Me la pusiste Pero hay un país Yo creo No, no, no Pero si El famosísimo Line shot Para tomar capturas Que lo pueden descargar En mi Instagram Lo detecó el antivirus Un Un O sea No Dice que Dice que El tipo de Panels esta o el hacks Dice que lo compran de América Latina Ah bueno Pero eso son cosas sin sentido Déjame cambiar el servidor Espérate un momento Ok brother Ok brother A ver ¿Dónde está el screen? Aquí Aquí Espérate, espérate Ya le aumente yo Los beats A ver, ¿me escuchan ahora? Entra en el entrenamiento ¿Puedes entrar, hermano? Ok Eh Entro en el entrenamiento Sí, 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 bro Y ahora Disparo al costado Al costado Mira Borra los virus que encontraste Con los que cojó el antivirus A ver Borra lo del antivirus Lo que salió ahí Va, vale, vale Sí, sí Elegant ¿Y tú por qué no Te pones un directo en Kik Y así le tramita a la comunidad Para que la comunidad lo vea? Es que ya Tienen ocho directos a la vez Y luego transmitiendo aquí No cortas stream, bro ¿Por qué cortas stream, brother? Ah, ¿por qué? No cortas el directo, Elegant Sigo en TikTok Sigo en TikTok No, bro No cortes stream Sal 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 Ah ¿Por qué no cortas el directo? ¿Por qué? ¿Qué de mierda? ¿Hola? Ey ¿Me escuchan? Sí, sí, sí Me compartan en disco No cortes No cortes ¿Por qué cortes? Ah, ya está Pues ahí estoy transmitiendo ¿Qué quieren? No entiendo nada Esto es mal ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no entendemos nosotros Desde Vigo Y desde aquí Que estoy mostrando las mismas pantallas Los que están viendo ustedes Estamos haciendo un chic El chic normal No tienes que cortar Tú sabes esto Se cortó, hermano Pues tú, ¿qué crees? Sí, vale 80,000 directos Vale, hermano ¿Y luego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se ve más? ¿Por qué? ¿Por qué? En el malware ¿Por qué? ¿Y al por qué? Si, es por qué Mira, escanea otra vez Escanea otra vez a ver, escanea otra vez ¿Se encurtar el escanea ahí? ¿Entre ahí? ¿No me ha dicho? ¿Ahora se me ha dicho? ¿Ahora se me han dicho? ¿Bienes que no se me ha dicho? ¿Me opinen? ¿Vas a ver? ¿Le he dicho? ¿Y le ha dicho? ¿ STAV? ¡Ah, ah, no! ¿Vas a definir? ¿Qué te ha dicho? ¡Ah, ah, ah! ¡Vas a ver! ¡Ah, ah! Puta, pero eso hasta el live lo está tomando como hack, imagínate. Ajá. La acabaste de descargar, que es para tomar captura, la verdad que es. Mira, ahí, si en esa es la primera, dale a botón derecha. Ya le piqué y no salen las direcciones. Sí lo intenté para que o sea, no deja. Y haz open direction y te van a o location y te van a enviar directamente a donde está el documento. Eso no estaba en el principio, ¿no? Pero hermano, si sale lo que descargué, ¿saben leer o no? Sí, sí. No vemos nada, eso es el problema. O sea, el file que descargué. Sí, no sé, hasta que también pueden jugar con programas y ponen Spotify. Bro, eso no, ¿sabes? No, pero eso fue lo que acabó de descargar ahorita, que fue el light shot, que lo hizo ahorita en el directo. ¿Qué fue eso? Mira. Sí, eso no está. Sí, sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí. ¿Qué es eso? Sí. Muy fácil, hermano. Sí, sí. a parte de abajo para borrarlo bro donde abajo 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 a la izquierda borrar borrar a la derecha lo siento ese es derecho Romano es que sí a ver down no sé no sé ya, ya, ya juega, juega y la hubo capaz cuidado el botón le dilo ajá dame un segundo ¿qué fue? alt tab alt el clave o le dilo tab ahora hay que no el clave alt tab mira pulsa al botón alt justo un día ya tab y tab el otro el tab No, 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 no. Sí, sí, sí. No, no, no. Es por esto. Juego, juego. Juego, juego. Ok, ok. ¿Qué? ¿Disparo al costado o qué? ¿Para que se vaya a la cabeza? Es un líder y el scopo es un líder. Lo juega normal. Ah, ok. No, no, en los que marchan, no es en estos, en los que marchan, los que están ahí. Ah, claro, en los que les disparo al pecho, al pecho. O sea, ¿doy amarillos o doy rojos? ¿Doy amarillos? Intenta jugar, no, no, o sea, intenta jugar como... Porque él sabe si juegas... Mira, Pac... Me descaro. Juega, juega. Intenta jugar, headshots. Me descaro a jugar. Estoy headshots. Intenta jugar, intenta jugar, bro. No vas a jugar contra M8 ni así, ¿sabes? Intenta jugar. ¿Los otros? ¿Los otros, bro? Ajá. No, estos no los otros. O sea, me uso... Ok. Ellos están diciendo que le pega a los botsitos caminando y que le intenten jugar a la insanidad, subiendo mira y todo, ¿entiendes, Elegant? Insano, porque sea insano. A ver, a ver. Pero me voy a acercar para darle rojo, ahí está uno. ¿No? ¿Lo escuchas por aquí? Sí, sí. 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 Eh, pero es que yo no tengo esencia a esta mierda. Yo practiqué... Bro, no vas a... Juega, o sea, juega. Juega, juega, bro. Ahí estoy jugando. No, no vas a jugar así, bro. Venga, bro, no vas a jugar así. Venga, bro. Pero, pues, aquí no hay hielo, pendejo. Intenta mover, movement, one top, just like that. Hago insanos, hago insanos. Sí, entra ahí, pero entra, entra. Entra ahí. A ver. Venga, bro. No, bro, entra. Puedes entrar ahí. ¿Por qué no? Dice que entres en el campo de entrenamiento y le juegues insano pegándole a los botsitos. No, no, no. Sí, sí, lo sé. Ok. Oye, mira, bro. Puedes ingulir en el campo de entrenamiento. Uy, ¿vieron eso? Mira, bro, lo que vas a hacer, mira. Mira, bro. Mira, bro. Ahmad, ya te logramos en el campo de entrenamiento, pero ya te voy a dejar el campo de entrenamiento. Ah, no, 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 no. Bro, mira, vas a jugar al PvP ahora contra M8, pero no cierres el campo de entrenamiento. Déjalo así, ¿vale? Ok, 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 ok. Perfecto. Ok, bro. Dale, pues ya quieren lanzarlo. Ah, entonces, ¿qué región es? Ahora es delica, habla. ¿La puedo creer yo? La puedo creer yo porque tengo diamantes. Escúchame, pregunta, la pregunta de mi, Joan, ¿en qué región estás, Elegant? Estoy en Norteamérica. Norteamérica, ok. M8N, ¿tú tienes tu cuenta en Norteamérica? Sí, Estados Unidos. ¿La otra? ¿Qué es la otra? ¿La otra de Estados Unidos? La de la TAM, la de la TAM, creo, no sé. Estados Unidos, sí. EU. EU. Entonces, ¿quiere jugar en EU? Ok. Como quieras. Sí, Deli, ¿estás en Live Pro o no? Coño, pues cámbiate de cuenta, Delga, no hay manera. ¿A dónde? A EU. ¿A Estados Unidos? Normal, a la otra. Eh, diablo. ¿Y por qué no entra? Que le presten una cuenta para jugar acá. Quiero jugar con mi nueva cuenta verificada. Espera. ¿Dé, qué es el once? ¿Dé, qué es el once? ¿Dé, qué es el once, sí? ¿Dé, qué es el once? Y luego, mira, si cambia de cuenta voy a tener que tapar la pantalla porque si no me van a robar. O sea, en el directo estoy transmitiendo lo mismo que aquí en Discord, en los Live. Estoy transmitiendo lo mismo. Esta cuenta la que tienes, bro, ¿dónde está el... 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 Norteamérica. 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 Ok, bro, ok. Voy a crear la sala. Espera. Sí, sí. Tengo... Solamente tengo una sala, ¿creen que nos alcance? Vale, pero escúchame, ahora que revisen a M8N, ¿no? Sí, si queréis, sí, claro, bro. ¿Por qué? No, 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 que no esperamos. ¿Qué tiene que ser así? Yu, no metete en disco. Diablo. Sí, 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 bro. Estoy tan confiado de que voy a perder que ni siquiera lo iba a revisar. Recórcholis, ¿cómo se me pudo oír esto? Me gusta, sí, la cosa. A ver, M8N, comparte ahí, bro. Que haga lo mismo, que haga lo mismo lo del antivirus. Mira. También, si quieres, bro, traer algo. Descargue el antivirus y... No, 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 nomás que descargue el antivirus, cierre el emulador y lo vuelve a abrir, ya. Ahmed, ¿cuál es antivirus? ¿Cuál es antivirus? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ok, bro, ok. No, Ahmed, déjame ver MSI. No, 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 no. Juega, juega con MSI4 mejor, sí. Espérate ahí, revíseme a M8N, por favor, Darita. ¿Qué pasó? Ray, 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 esto empecé ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. M8N, ahora te van a revisar, Junior, revísamela ahí. Stargamer, ¿qué has dicho, Celica? Que me revisen también a M8N, ¿no? Justo, ¿no? Sí, sí, bro, claro, claro. Ahmed, me dijeron que hay que hacer un check link. No, 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 no. ¿A M8N? M8N, ¿tú tienes a Nides? Sí. Dáselo a Junior para que él te revise. Así él mismo va, él mismo, revisándote y tú vas viendo todo lo que él está haciendo. Ok, un momento. Agrega a Junior en disco. A Junior, a Junior. Sí, a Junior. Y que no vean tu ID de Anides, ¿vale? Que no lo vea nadie.